... Preguntas a la Historia. ¿Qué es la Revolución Verde? La Revolución Verde consiste en el conjunto de mejoras técnicas... ...puestas en marcha a partir de los años 60... ...del pasado siglo en el tercer mundo... ...para hacer frente a los problemas de alimentación... ...derivados de la explosión demográfica. En un contexto en el que la agricultura tradicional... ...era incapaz de hacer frente a la necesidad de aumento de alimentos... ...se apostó por una modernización de la agricultura... ...basada en la expansión del regadío... ...la introducción de variedades de cereales de alto rendimiento... ...sobre todo de arroz y trigo... ...y el empleo masivo de abonos y pesticidas. Así, se consiguió evitar la importación masiva de alimentos... ...que lastraba la balanza comercial... ...e incrementaba la deuda pública. Hoy, la Revolución Verde se enfrenta a la necesidad de avanzar... ...hacia una agricultura más equitativa y más sostenible... ...según la FAO, resultan prioritarias tecnologías... ...acordes con las necesidades de la mayoría... ...de los productores pobres de las áreas no irrigadas... ...y medioambientalmente frágiles. Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.